La Cinemateca Nacional fue el escenario para el primer encuentro de los creativos que son parte de la quinta edición de Nicaragua Diseña 2016. Rostros de entusiasmo, caras conocidas de ediciones anteriores, es lo que se pudo apreciar en el primer encuentro, donde la organización les dio la bienvenida y les introdujeron a la dinámica de trabajo para la producción del evento. Bueno, la verdad que me siento contento, súper feliz, porque siempre Nicaragua Diseña, en conjunto de nuestro gobierno, pues nos está promoviendo como diseñadores y sobre todo me siento muy contento de ver nuevos talentos y nuevos chavos que están en Nicaragua Diseña. Es un honor poder compartir con tantos diseñadores, con tantos talentos, creatividad y yo creo que es un cambio que ellos traen no solamente en el mundo de la industria de la moda, sino también en un pueblo y una comunidad que se está desarrollando en esa área. Tengo que decir que es un reto bastante grande el que siento ahorita, porque el año pasado estuve trabajando con lo que es el taller de SCAD, entonces ahora es como que estoy como diseñador independiente, entonces es una colección más grande, más trabajo y pues siento que tengo que dejar una marca bastante fuerte en lo que es la quinta edición de Nicaragua Diseña. Me siento orgulloso, bendecido y curioso un poco porque es una experiencia que siempre lo quise vivir y gracias a Dios se me da y ansioso por estar y que comience la edición. A partir de este primer contacto con el equipo de producción, se elabora un plan de trabajo para darle seguimiento a las colecciones de los diseñadores y las propuestas de las otras categorías que estarán exhibiéndose durante este 7, 8 y 9 de octubre en Nicaragua Diseña 2016.